¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy estamos con un nuevo y gran comienzo. ¿Se acuerdan que yo les dije que en octubre se venían cosas muy, pero muy buenas? Pues se nos aquí. Hoy tenemos Assassin's Creed Origins como comienzo de serie. Así que espero contar con el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Ya saben que dejar su like aquí en la parte de abajo en muestra de apoyo no cuesta absolutamente nada. Dejar su comentario tampoco cuesta nada. Todo es totalmente gratis. ¿Por qué? Porque soy buena gente, por eso. Todo es totalmente gratis y si tenemos mucho apoyo vamos a subir esta gran serie de principio a fin aquí en YouTube. Así que no se la pierdan. Vamos a comenzar con esta historia. Solamente vamos a tener un pequeño inconveniente y es que el juego por lo pronto está en inglés. Porque como los servidores de Ubisoft todavía están cerrados para Assassin's Creed Origins, el día de lanzamiento oficial es el 27 de octubre. Y nosotros lo estamos subiendo al canal antes de tiempo. Entonces, por lo pronto los primeros capítulos, que van a ser dos o tres capítulos, van a salir en inglés, subtitulado al español obviamente. Ya para el 27 que se abran los servidores voy a descargar el idioma español. Espero que sea español latino para que podamos disfrutarlo mejor todavía, ¿no? Quiero verlos lucirse con esos gráficos locos. ¡Lefantotes! 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 Hola niño, ¿cómo estás? Yo siempre me imaginé Cómo se vería un Assassin's Creed en Japón O en Egipto Y se me hizo realidad Bueno, por lo menos el de Egipto Ahora solamente falta uno de Japón Me falta cómo sería Un Assassin's Creed de Japón Para poderme morir feliz Ahí está el faraón, cuidado Cállense, cállense que el faraón Acaba de llegar, nadie lo mire feo Porque nos mochan la cabeza Nos mochan la cabeza Que no lo mires feo, mono, ¿no oyes? ¿Qué? Se lo cachetearon Y creo que le dieron matarile, ¿no? No sé, no alcancé a ver bien O sea, ¿cómo? Oh, qué reflejos Dios respeto Bueno, qué bonita máscara Por lo menos nunca se le va a poder quitar Un recuerdito de su parte Qué bárbaros Qué bárbaros Bueno, hasta aquí ya llevamos Unos minutos de gameplay Bueno, no de gameplay De cinemática Y sin bug alguno Así que creo que es un buen comienzo El guardaespaldas de Rudiek El guardaespaldas de Rudiek Que es el que acabo de matar Creo que sí, ¿no? No sé, no alcancé a ver bien Mataste a mi amo Y me diste por muerto Ha sido un error Sí, definitivamente Tu amo era una asesina A ver, marcar con el de tres pulso Manténle uno para bloquear Ok, bloqueo Y espadazo Bueno Bloqueo y espadazo Espadazo, espadazo, espadazo Espadazo, espadazo La fregada, bótese Bótese, grandote Sí, sé que me subestimas Porque estoy chiquito Pero no No me subestimes tanto, ¿eh? No me subestimes tanto No, no Uno, dos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uf Ese sí estuvo No, ya la cagaste, grandote Ya rompiste el suelo No, 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 no ¿Qué pasó, mi grandote? No haga eso Que me la parte Todavía se levanta Como si nada el infeliz Y yo no Yo soy el que sufro Ya traía escudo Antes no traía escudo Antes no traía escudo Ahí está Ahora sí Me defiendo Me defiendo como los grandes Hola Hola ¿Me vas a golpear o qué? R3 para fijar Ok, ya está fijado R2 para realizar una rotura de blindaje Digo, R2 Sí A ver, entonces es con este Así Y ya que le rompes la guardia Entonces sí puedes pegarle, ¿no? Qué buena onda, qué buena Cuadrado para esquivar Bueno Entonces, espadazo fuerte Y espadazos débiles Es un clásico eso De romper la guardia Y luego partírselas Mira Espadazo fuerte No, pero alcánzalo, mono Nada más alcánzalo Es lo único que te pido Bien, bien No más No más Oh, ahí quedó Uy, sí me dio Sí me dio Sí me dio Híjole, no Sí me está dando él Tengo que darle uno fuerte Y ahí está Antes de que él me golpee Esto tiene que ser Antes de que él me golpee Ándale La pura jeta Fue daño crítico Eso, vieron 52 de daño Nada más con eso Me gusta esto Porque ya hasta te ponen Daño crítico Y la fregada 52 de daño Muerto Adiós infeliz ¿Eh? Te querías mucho Por ser grandote, ¿no? Saquear Lo saqueo Masa pesada Oh, me quedé con su arma Qué buena onda Me quedé con su arma De nivel 1 Esto está buenísimo, ¿eh? Porque ya le metieron Te han cambiado La jugabilidad por completo De lo que conocías De Assassin's Creed Ahora puedes tener Tus armas De diferentes niveles Puedes estar consiguiendo Mejores armas Quiero pensar Que también vas a conseguir Mejores ropas Que te aumentan La defensa Armas con atributos especiales Arcos, etcétera Un montón de cosas Aquí no hay apoyo No sé qué caramba Dice Bueno Si escucharon lo que les dije ¿No? Que ahorita por lo pronto Vamos a estarlo jugando así En inglés Subtitulado al español Los primeros dos capítulos Y acaso ya después Me descargo el idioma español Que espero sea español latino A ver qué hago Con el grandote ahora Qué hago con el grandote ahora Ah, mira Así se cambia el arma Es una antorcha Bueno El grandote No sirve para nada Entonces lo voy a tirar aquí Ahí quédate grandote Espérame Ahorita vengo por ti No, no es cierto Ahí lo vamos a dejar Para siempre Ahí se va a quedar Para siempre Ahora tengo que buscar Un sitio por el cual salir Mantén presionado Para tener pulsos del ánimos Órale O sea que ya estamos en el ánimos Y todo Es lo que me están diciendo Que ya estamos en el ánimos Y todo Los escarabajos Vendrán que No alcanzo a leer los subtítulos Para andar viendo otras cosas Ni siquiera alcanzo a leer los subtítulos Pero los escarabajos saben, ¿no? Los escarabajos son los que saben Qué onda Esos son la clave del éxito Seguir los bichos raros Eh, mantén flecha a la derecha Para sacar la antorcha Oh Oh, qué bonito Mira Qué bonito A ver Y ahora aquí Vamos a saltar Bien ¿Dónde carambas estoy? Estoy en una tumba faraónica ¿No? Según yo Creo que estoy en una tumba faraónica No sé qué desastre hizo el gigante ese Pero no solamente rompió el techo Rompió toda esta pobre escultura Seguramente vale millones Y millones Y millones de dólares Pero ya no Porque ya está rota Y nadie la quiere Esta sí Definitivamente vale en una lana Pero no ahorita En un futuro En un futuro valdrán mucho Esto lo tuvieron que construir hace mucho No, entonces eso quiere decir que Que esta construcción Es incluso Más vieja Porque Si es vieja para él La construcción Ahora imagínense Para nosotros ¡Uy! Mira cuánto oro Tesoros de los ancestros Yo lo quiero ¿No puedes agarrar un escudo? Algo Lo que sea No puedes llevarte ni un escudo Y lleva Bueno El pulso del ánimos ¿Cómo dijimos? Es así, ¿no? Con la flecha hacia arriba Y esto Debería decirme Que pex No, sí, mira Sí puedo O sea, llego aquí Y saqueamos Y obtuve tres moneditas No, sí hay Sí hay varios tesoros Oye, entonces Sí se pueden saquear Qué buena onda Saqueamos Perdona, Gran Amón Perdóneme, Gran Amón Pero yo no Yo lo necesito más que usted Usted ya está muerto ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más saqueamos? ¿Qué más saqueamos? A ver Creo que tengo que subir por Aquel lado Veo una columna tirada Creo que tengo que subir por esa columna Que está tirada Me parece que sí Y si no, pues No, miren Aquí hay como un agujero Aquí justo a mi derecha Hay un ¡Súbete, mono! ¿Qué estás haciendo? Yo sé que tienes una antorcha en la mano Pero no es pretexto para regarla Sí, creo que voy bien por este lado Hola Más tesoros Hola Sí, mira Aquí hay más cosas buenas Creo que este Este Assassin's Creed Va a ser de esos en los Este Este tipo de jugabilidad Es de esos juegos en los que Definitivamente tienes que explorar Si no exploras No consigues cosas buenas Hierro, miren Acabo de conseguir hierro Bueno, señores Acaban de ver un corte en el video Porque Bueno Después de ver tantos tesoros Que había en los alrededores Pero de verdad Muchos tesoros Como no se imaginan Me había tentado A quererlos conseguir todos Y creo que ni siquiera Conseguí todos Pero conseguí la mayoría Ya estaba por aquí Y me di cuenta Que allá abajo Había un montón de tesoros Y de hecho creo que todavía Quedan algunos por ahí, eh No, creo que ya no se ven Bueno Ya agarré Si no había agarrado todos Por lo menos Creo Sospecho que ya agarré la mayoría Entre Entre esos tesoros Me encontré algunos Que tenían un color Muy peculiar Si eres gamer de corazón Sueles Sabes que suelen Ponerle el color morado A objetos muy especiales ¿No? En este tipo de juegos Suelen ponerle el color morado Cuando son objetos Muy especiales Regularmente son legendarios Entonces Me encontré Dos o tres objetos De ese color Ahorita los checamos Pero bueno A ver Vamos a sacar aquí la visión A través del Animus No sé Sospecho que tengo que subir Trepando Sospecho que tengo que subir Trepando Creo que debí leer Lo que dijo el mono ese Y no lo leí Pero bueno Voy a subir por alguna De estas efinges Que están aquí Mira Trepar Bien Subimos 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 Lo bueno es que no han perdido Ese toque del parkour Que tanto me gusta El toque del parkour Que tanto me gusta No lo han perdido Eso se agradece Vámonos Esta es la ruta Este muro Espadazo Pues no Espadazo Lo un trancazo Oh Ahí hay gente peleando A ver Ya no necesito la antorcha Creo ¿Cómo la ¿Cómo la suelto? Of course Of course Of course Los soldiers Of course Es definitivo Que tiene haber soldados Esto es que los mato ¿Te mueres o qué? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo contigo, eh? No, no, no me estés haciendo la vida imposible Oye El modo de pelea es muy diferente Al de los otros Assassin's Creed Y me gusta No sé Es muy diferente este modo de pelea Y me gusta mucho Mira, armas Saquear 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 Uy Uy, tranquilo muchachos Tranquilo Ah, ni siquiera me cansa esquivarle ese Bueno, este lo mato rápido Oye, no está de más saquear los objetos que ellos tienen, eh Eh, no sé si vieron En la parte de abajo se cargó una barra Y me dijo que presionara el color El 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 R1 y el L Y el L1, creo No sé Ahorita lo checamos Mira De hecho son estos dos Oh Es una ejecución Es para hacer una ejecución Oh, qué buena onda Hola Amigo Supongo, ¿no? Si lo estoy defendiendo Es para hacer una ejecución Están estableciendo en un embusco Es una buena cosa que me vengo a ir a la gente Ah, 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 ah A la mía Es para hacer una ejecución Mira a esa esposa, eh Hace cerca de un año, amigo Me parece bien que se leen a la lucha Estoy fuera de práctica En Ciwa Todos se equivocan a los soldados Y la dolor de muerte O peor Oh, qué bien ¿Has matado a uno de los masajos? El Heron O más Ven Ha sido una larga ruta ¿Te necesitas descanso? No No descanso No hasta que todos los máscados Estan descanso en el suelo Dios Te he perdido ¿Dónde está tu marido? ¿Dónde está tu marido? No voy a descansar hasta ver las tripas De todos ellos en la arena Mantén para llamar a tu montura Puedo llamar a mi montura Es un camello también Ahí estás muchacho, ¿dónde? Sí tengo camello Tengo camello A ver, seguir el camino Oh mira, tiene como que piloto automático Deja presionado a X y es piloto automático esto But the soldiers have set up a garrison And they rule over all A garrison en Siwa Ptolemy wants the entire region kept under heel I do my best to keep the villagers out of trouble I could use your help I'll do what I can Ptolemy But do not forget I have my own justice to pursue Ah, I knew I could count on you, Sammy Ptolemy ¿Cómo te llamas? Me llamo Ptolemy Ah, qué cosas Historias tristes de los egipcios ¿Ya ven? Eso les pasa por quedarse bajo el régimen de los faraones No, no, no No confían en ellos Tienen el fruto del Edén Estoy seguro Por eso se creían dioses, ¿no? Por eso se creían dioses los faraones Bayek Bayek Eh, Siwa Nueva ubicación descubierta Siwa Yo me llamo Bayek Y el cuate este se llama Hepsefa Hepsefa Es que los nombres están bien locos Necesito Voy a requerir de De la mejor memoria que tenga Porque los nombres de estos monos están bien locos Los faras Los buenos Los niños están derrotados de la vida No hay nadie en el Waihat Puede hacer un movimiento Sin ser en cuestión O sea, los tienen bien sometidos Tienen bien sometidos a la pobre gente Los tienen viviendo pobres Indefensos Los maltratan los torquítes Ese señor Alárguese de mi camino Nosotros hablando de que tratan mal a los aldeanos Y pasamos atropellándolos a camellon, ¿no? O sea, que tengo una casa El Ibis El Ibis Medunamun Medunamun El Ibis El Ibis ¡Suscríbete al baile, Maduramu! ¡Razca para el cielo! ¡Eh, qué hubo! Se me perdió el vato este, ¿a dónde se fue? Ok, va para allá ¡Qué mala onda! Atropelló a una señora y yo pasé encima de ella Y se creen los buenos, imagínense Ok, me dices cómo Yo con mucho gusto desmonto Nada más me dices cómo, por favor Ok, con círculo, bueno La intuición me dice que con círculo Oye, amigo, cómo desmonto ¡Camínale! ¡Camínale, hombre! ¡Ay, qué cosas! Se vio bien botán a lo de la doña, ¿no? ¡Ah, qué triste historia! Señoras atropelladas por todos lados No tengo interés en restos ¡Vamos a preparar para este niño! ¡Héptsever! ¡Héptsever! ¡E más de una vez los soldados! ¡Héptsever! ¡Bayek! ¡Rábia! ¡Má Rabia! ¡A sophistic a ti! ¡Ah, ya conocen a ti! ¡Ah, ya sabéis, ¿no? ¡Hépte, ya sabéis! ¡Ah! Ah, no te has cambiado. Tú y yo. Siempre te he cortado dos. Hicimos excusas a tus padres. A veces se han cambiado. Pero tú, puedo contar. Pues gracias. Pues gracias por la confianza. Es como la abuelita, ¿no? Como la abuelita de los pobres. ¿Y esto fue el prólogo o qué onda? No, sospecho que el prólogo aún no termina. Sospecho que el prólogo... O a lo mejor ni tiene prólogo. De hecho, ya sospecho que este juego no tiene prólogo. El prólogo de Osiris. Yo pensé que nunca me acordarías. Ah, el rabbi me apache y yo... Te dejo dormir. Tienes que ser alerta para atender con Medunamun. De hecho, mi amigo. ¿Un nuevo bumbum? Ve si te gustas. Medunamun. ¿Qué es un Medunamun? Yo quisiera saber más de la cultura egipcia para saber qué es un Medunamun. Mantén L2 para apuntar. Clásico. Mantén R2 para estirar él. Si le das en la cabeza, le bajas un resto. Si le das en el pecho... En el corazón, miren. En el corazón. ¿Dónde está el corazón? ¿Y si le das en los bajos? No, pues tampoco. A ver, se supone que si le das en el corazón debería morirse, ¿no? El corazón lo tenemos como por aquí. Y no se muere. ¿Qué onda? Entonces a la cabeza, pues ya qué. Flechazo a la cabeza. Flechazo a la cabeza. Flechazo a la cabeza. Uno menos. Otro menos. No, hombre, soy bárbaro. Soy bárbaro. Me lo reventé. Y el otro se murió de un flechazo, no sé por qué. Y el otro sí se murió de un solo flechazo. Otra vez. Me lleva. Uy, hora de pelear. ¿Quieren matar a todos? Tu amigo, el Medjai, puede haber estado involucrado. ¡Vale! Si deseas aclarar su nombre. Preparar un embusco. ¡Merc! Ellos encontrarán mis letras y arruinarán mi lugar. Seré ejecutado. No te preocupes. Me cuidaré de esto. ¡Mira! ¿Pero cómo te encargas? Eh, detección. Te ha detectado un enemigo. El enemigo se acercará para investigar. Eh, pulsa círculo para agacharte o levantarte. ¿Qué es eso? ¿Quién está ahí? Vamos a dejarlo que se arrime y lo matamos, ¿no? Él está demasiado cerca. Sigiloso. 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 Detección. Cuando la barra esté amarilla, dispones de un breve periodo de tiempo para eliminar al enemigo antes de que te ataque. Incapacitar con triángulo. Ok, con el triángulo es con el que los matas en sigilo. Voy por el resto de ellos. Voy, voy, voy. Tranquilo, relajado. Tranquilo, relajado. ¡Me reviento a este! Adiosito. Y creo que este era el general, ¿no? Este era el que los mandaba. A ver. ¿Adentro de la casa hay más? Tienen que haberlos. Aquí arriba. Nadie. Nadie. Este. ¡Adiós! ¡Otro, miros! Me están enseñando a pelear con sigilo. ¡Qué bueno! Porque sí se necesita de repente. De repente sí que se ocupa. A ver, vamos a subir por esta escalera. Aquí arriba no hay nadie. No. Aquí arriba no hay nadie. Nadie, nadie. ¿Podré caerles encima? La vieja clásica, ¿no? Mira. ¡Oh, sí, claro! Caerles encima. Pero este ya me vio. Chin. ¡Ja, ja! ¡Le viene el cuello! Pobre idiota. ¡No, no, no! Quédate. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo que estorba, chihuahuas! ¡Suéltalo que nos está estorbando! A ver. Saqueamos. Eh, ¿qué más? Mata a todos los soldados. Pues, ¿dónde hay más? Ahí hay uno, miren. Ese punto amarillo. Híjole. ¡Uy! No, 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 no. No, no, señor. No lo hagas. Muérete. No, hombre. Qué bonito se pelea aquí, eh. Qué bonito se pelea en este asesino. Me gusta. Me gusta este modo de pelea. Te requiere de un poquito más de... De reflejos y esas cosas. ¿A dónde se fue el otro cobarde? Míralo. Ah, no. Gracias, Bayek. Es que no era malo, era mi amigo. Síwa. No puedo creer. No puedo creer su sueño. Les está dando de frutazos. Le está dando de trancados con el fruto del Edén. ¿Qué le pasa? I fear for the safety of your family, priest. I will move them to a more secure area. That is the man you're up against. ¿Vivien y tiene un fruto del Edén? ¿O qué era eso redondo que traía? I will find him and kill him. Mejunumun is a lot more powerful than he looks. And he is surrounded by the finest soldiers. I do not care. You'll be killed. You need to get tougher if you want to murder that spindly shit. For sure, you'll need better armor. Ah, I can make that myself. Weapons are more difficult. The soldiers took everything in the village. I will talk to the blacksmith. Yes, Penny Pei can certainly make something for you. Or Senu can help you find what you need. Senu. Senu is alive. Look who is coming. Senu, old girl. In fine form. Rabia has nested to help. I'm a stanker. People are desperate for your help, Bayek. They'll help you if you help them. I understand. Oh, tengo un halcón. Qué chido. ¿Es un águila? ¿Es un águila o es un halcón? Creo que es un águila, ¿no? Qué bueno. Me gusta. Me gusta. Misión completada. El oasis. ¿Saben a qué se me figura este Assassin's Creed? No sé si comparten el mismo punto de vista, pero... A mí se me figura que con este Assassin's Creed... Quisieron hacer una fusión de lo que fue el Far Cry Primal y Assassin's Creed. O sea, como que combinaron esas jugabilidades, como que combinaron esos motores de juego. No sé. Algo así se me figura y la verdad yo siento que estuvo muy bien. Me gusta mucho. Pulsa opciones para abrir el registro de misiones y hacer seguimiento de una misión. Chequen esto. Todo el árbol de habilidades que tienes disponibles para tu personaje. Ahorita por lo pronto tengo estas tres, que es sobrecarga, que es el que ya vimos que es para ejecutar a un enemigo. Marca de águila, que es para mandar al águila y que marque a los enemigos tal y como lo hacías en Far Cry Primal. Por eso les digo que es muy parecido. Llamar montura. Y aquí están las habilidades pasivas. Miren este. Pasiva. Mata a un enemigo de un disparo a la cabeza para obtener experiencia adicional. La quiero. Quiero esta. Pasiva. Asesina a un enemigo para obtener experiencia adicional. A ver cuál más. Pasiva. Recoge las flechas que haya clavadas en tu escudo y aneada de las alimentarias. Me gusta este también. ¿Qué es esto? Tu salud puede regenerarse en combate. Me la llevo también. Y esta. Vamos a sacar primero las de nivel 1, ¿no? Mantén presionado el touch para sentarte, meditar y acelerar el paso del tiempo. Me puede servir. Hay misiones en las que posiblemente me sea útil hacerlas de noche o de día. ¿Qué onda? Y hacer seguimiento de una misión que es esta, ¿no? Ahí está. Ya. Cazaré para conseguir no sé qué. Para conseguir equipo, ¿no? Necesito conseguir este... Materiales. Supuestamente esto para que me hagan una mejor armadura. Pero pues ya tengo esta. Con esta armadura, ¿para qué quiero más? Yo lo que sí es que hasta aquí vamos a dejar este primer episodio de Assassin's Creed Origins. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyar la serie con su like. Muchas gracias y un abrazo enorme para todos los que lo hagan. Los que dejan su comentario siempre en los videos. De verdad, muchísimas gracias. Espero contar con su apoyo para que subamos más continuamente la serie de Assassin's Creed Origins. Recuerden que mis redes sociales oficiales están abajo en la descripción. Síganme a través de ellas para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. También está mi canal de Twitch, donde hacemos directos todos los días. Es muy probable que hagamos directos de Assassin's Creed. ¿Para qué? Para explorar el mundo libre. Estar subiendo de nivel. Conseguir puntos de habilidad. Conseguir materiales. Etcétera, etcétera. Este juego se le tiene que dedicar mucho tiempo al mundo libre. Así que posiblemente estaremos haciendo algunos directos en Twitch. Y otros en YouTube. Para que no se los vayan a perder, yo los invito y allí los espero. Qué bueno está esto. Lo estoy esperando mucho tiempo. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! El baile de... ¿Cómo me llamo? ¿Cómo se supone que me llamo? A ver. Por aquí debe estar mi nombre, ¿no? No, pues... No, pues... Me llamo algo de... Empieza con R. Me acuerdo que empieza con R mi nombre. ¿Cómo carambas? ¿Soy tan malo con los nombres egipcios? ¡Qué raro es esto! Necesito grabarme mi nombre porque si no me sé ni siquiera mi nombre, pues... Me llamo Ra... Rajesh. No, Rajesh es el de Big Band de hoy, por favor. Me llamo Rajesh Kutrapali, ¿no? ¿Cómo me llamo? Raj... Raj... Rajá. Algo así. Bueno, algo por el estilo, ¿no? Se me olvidó la neta. ¿Para qué les miento? No, yo no puedo... Me llamo eso. Dale. Ja me llamo que eso.